Una foto Una foto, una foto Una foto por acá con el bebé No, no, es un video Yo le saco, yo le saco Es un video No Sí, sí, ¿verdad que estás tirando? No, no, no A ver, primero así A ver, aguantale, aguantale No, 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 no Te apuro así, amor No, 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 no No, 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 yo Pa, pero te vijas a por acá Ya en invierno que no te aguanto, lo mejor que te voy a tirar Ah Motosaico, ¿sabes? Puro Pequeño 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 . . . . . ¿Quién se cayó? ¿Quién se cayó? ¿Quién se cayó?